Por la calle Prado de mi Habana Era el verdadero carnaval Y ahora que mi tierra será libre A todos regresaremos a arrollar Oye como suena la trompeta Porque el carnaval ya va a empezar Ya repite a los campos La misma nación que en las calles de la Habana Y ahora ya te va aquí batiendo Porque a mi me da nada ganas Porque a la gente a ti me da con razón Esa es la culpa que da razón Esa es la culpa que da razón Esa es la culpa que tiene de chino Tiene de blanco, tiene de alquino Hayito de los cristanos, de bocal y de latino Y ahora lo veis El de mañana Síguelo gozando por las próximas semanas Mueve para arriba, mueve para abajo Mueve para adelante, mueve para atrás De la cintura, esa cosa como va Ahora voy a limpiar y me paro esta mañana Vaya palabrita para la música cubana Mueve para arriba, mueve para arriba, mueve para abajo ¡Suscríbete al canal! 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 Ni cartas, ni nada, no quiero verte más Ni pintura, ni impresora, yo no quiero verte más Ni fotos, ni cartas, ni nada, no quiero verte más Por ser tan loco, yo quemo tus patas y rompo tus fotos Ni fotos, ni cartas, ni nada, no quiero verte más Cuando me dejes de volar, no me vengas a buscar, no ¡Qué rico! Ni pintura, ni impresora, yo no quiero verte más No quiero verte más Si está, ya que no hay sol, si está, tú dices que sí, yo ni lo quiero Ni pintura, ni pintura, no quiero verte más Me lo llevo el mambo, el mambo, el mambo, el mambo ¡Aguándome, loікame y nada, no quiero verte más! ¡Anda! Música Así que sigo jugando y comiendo apura Hasta llegar a la luna Música 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 Una yuca que él tenía Custodiada con petardos Porque su yuca tenía Tres kilómetros de árbol Y una mujer que vivía Muy cerquita del retiro Me dijo, si voy, no viro Porque yo tengo un fogón Que ablanda de un calentón La yuca de Casimiro Y el guayabero, mamá, me quiera entrar El guayabero, mamá, me quiera entrar Como dice mamá, me quiera entrar Escuchito, chinené, me quiera entrar Tu mujer se te enfermó Del corazón en La Habana Y el médico en la mañana Viní la reconoció El vestido le quitó Blumen, Sayuera y Refajo Y yo antes de la que relajo dije Eso a ti no te conviene Porque tu mujer no tiene El corazón tan abajo Y el guayabero, mamá, me quiera entrar El guayabero, me quiera entrar Como dice mamá, me quiera entrar Ay, qué rico, nene Me quiera entrar Agradecerle yo quiero A la gente de Puerto Rico Recibimiento bonito Que me han dado y es honor Hoy he cantado en Nueva York Ha cantado esta cubana Y recordando a esa hermana Que se llamó Salia Cruz Y que hoy nos trajo su luz Para seguir guarachando Y con William y sonando Y estos dos coritas bellos Aplausos yo quiero pa' ellos Y pa' lo que está completa Te pusieron la receta Pa' que yo me sienta bien No sé si hay doscientos o cien Pero que me den la palma ¡Dónde! Vamos a entregar así el alma También mi gente de Cuba Y que a nadie se le suba El calor que está mandando Ya yo, ya yo me estoy sofocando Pero voy a seguir cantando sola No se le olvide mi nombre Puerto Rico Yo me llamo a Inmenu Viola Y que roña me da Que se esté acabando Que roña me da ¡Vamos! 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 Que roña me da Que se esté acabando Que roña me da ¡Vamos! Que roña me da Que se esté acabando Que roña me da ¿Cómo dice todo el mundo? Que roña me da Que se esté acabando Que roña me da No oigo nada Que roña me da Que roña me da ¡Vamos! 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 ¡Graciadero Puerto Rico! 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 La vida de los artistas una sola Se pasea entre las aguas Se pasea entre las rituras Se cansa, se cansa, se cansa Se cansa, se cansa Se casa, se casa, se casa, se casa Se cansa, se cansa con la hierba Con esa hierba, se ha arrebato usted Si usted le guste, cha-cha-cha De vos, de vos, por favor Dime conmigo, cha-cha Dime conmigo, unido Una vez, cha-cha-cha Una vez, cha-cha-cha Uno, dos, cha-cha-cha 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 Uno, dos, cha-cha-cha Cha-cha-cha ¡Suscríbete al canal! 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 no tiene nada no se entiende tu vento de la sombra tu dijiste otra que tu querías yo te doy, yo te doy y tu no tiene nada champú de cuerda para la memoria ajá ahhh, chocodocochón un revato y moro toma eso tu querías huir y moro 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 Un sí o no, papá Un sí o no, papá Un sí o no, papá Uno, dos, tres ¿Mujer? ¿Cómo fue? Esta es mi muerte Esta es mi muerte Las mujeres me están tirando a mí Vamos a ver eso fue casualidad ¿Se confundieron? ¿Se confundieron? Vamos a decir Que el reloj va a estar contigo Uno, las mujeres para mí Dos, tres ¡Mujer! Sí, papá Vamos a ver Sí, papá Sí, papá Sí, papá ¡Sí, papá! Sí, papá Mujer, joder, 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 joder... Habrá tan bueno que te di, el machadís, no lo puedes conseguir Para una sorbida, yo te quiero, 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 mamá, la culpa Para una sorbida Oye, lo único que se necesita de la casa, era un chispán Y tú lo que tienes es un chispán Una marota de la casa y se pone la grande Vamos, 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 chispán, chispán ¡Córra, que se fue, mulato! ¡Soporta! ¡Sani! ¡Se hacía! ¡Ello! ¡Aquí! ¡Y como decía Celia Cruz, ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Oye, los cueros son duros, ¿sabes? ¡Azúcar! 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 Gracias por ver el video. 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 Nunca pensé que pudiera tocar tu la tumba así. Y yo me toco el pianito, pero eso no es cosa de hombre. Hay que ver que una mujer toca la tumba así que me asombre. Nos amamos un montón y si estamos bien unidas, nadie, nadie puede decir un mellón, una cosa voy a decir. Sabroso tu improviso, yo nunca te había visto, oye, a mí eso me causa risa. Qué rico verte, qué rico conocerte. Boricua no es pura, sepa de la piel a la cabeza rúa. Porque ellos somos mujeres que luchamos con los varones, pues somos la mujercita. Y llevamos los varones, como no, llevamos los varones, las cuerdas las dejamos en la cima. Vamos pa'lante, salante, vamos pa'lante, mi amiga. Yo te lo digo desde ahora, y te lo digo aquí, con los boricuas presentes, como me recibieron así. Mano pa' arriba del mundo, vamos a ver una palma. Y el que se quiere sin hacerlo es porque es montaña, yo estoy aquí cantando, me lo digo choco así. Nunca en mi vida me he visto, lo que he visto hoy en ti. Y eres un taranto grande, y que Dios te lo bendiga, así que la ruta siga. Vamos a seguir adelante, te digo así otra cosa. El comedor y la sala son de estilo de que Cuba y Puerto Rico son, y un pájaro de la zona. Yo estoy contenta, contenta, y mi grupo no le he compartido aquí. Esta tarde en la narima, dos mujeres se alzan así. Bailen con el aire broche, solo hay buena amistad. Cuando se canta del corazón, solamente la verdad puede fluir, puede abrumar. Puedo decirte, que yo sabía que tú tenías la cabeza, pero yo tengo la llave. Que bueno, que me gustó, somos corifas, somos cubanas, somos latinas, la riveña, somos la misma cosa. Que bueno, que bueno, las mujeres van para arriba, si tú te unes conmigo, el negocio va para arriba. Yo voy a unirme contigo, para ponerle cosas duras, así que tú pones la llave, y yo pongo la cerradura. Y vamos a ver, sopa, a ver si todo está muerto. Y no lo quieren saber, porque en la salsa nadie le quiere dar chance a la mujer. Pero que la puerta se abre, sencilla agarante, y yo tengo la cintura para mirarte una llave aparte. Yo soy choco, yo no soy el sol, yo soy una persona única, y comparto mi corazón. Yo no seré la mejor, tampoco soy la mejor, pero yo tengo los pantalones, las malas, yo soy la que soy. Yo soy el doble, lo mejor que he visto, yo soy impresionado, yo nunca fui a visto cantar, yo te has quedado. Yo no puedo tumbar, ni cuya la cobra, no eres yo, no da la mejor, la mejor, la mejor de todas. Yo soy el doble, amigo, yo soy el doble. Yo no soy el doble, yo soy el doble, yo soy el doble. Que bueno, yo soy el doble, yo soy el doble. lo tocan muy bien, de adelante y para atrás, si yo me pongo a tocarlo con la cintura, le voy a dar de aquí, de allá, yo tengo la salsa cámara, yo no compito por nadie, yo solo quiero alegrar, que se entienda de una vez, las mujeres en la salsa, no dejen de convertir, compartir estas patañas, lasaña bonita, y el verde se encarga, se lo hizo, y con la muerte también lo dijo, todita la mujer ya tenía que estar, en la misma línea, hay chavos para mí, hay chavos para mí, querida santa, te digo, te digo, te digo, te digo, te digo, voy a echar un momentito, lo que te voy a decir, dime, cuando me dijeron que a New York, yo tenía que venir, yo me puse muy contenta, y me lloré de la paciencia, pues yo soy cubano humilde, que no hace la competencia, yo solo vine a cantar, a la gente de este pueblo bonito, todo, yo solo vine a encontrar, un niño Puerto Rico, bonito, 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 bonito. Ay, mi novia, yo quiero decir una palabra un poquito, vamos para abajo, por favor, es importante esta canción, Es importante que nos unamos en vida y corazón Aquí no hay nadie mejor, yo tengo lo mío, sí señor Ella tiene lo de ella, yo he caminado un montón Un loco fastidió a su madre y a mí no me fastidia nadie Algarazó poco acaso y a la basura y un rato negro yo voy para adelante Yo tengo mi hacer, yo soy valante, yo soy boricua de los pies a la cabeza Y eso se respeta Ay mi nubiana por favor, un aplauso para ella ¡Aplauso para los chocos! ¡Me oí, hermano! Boricua, cubana, cubana, boricua, coro, brinco Boricua, cubana, cubana, boricua Moricua, cubana, cubana, moricua Moricua, cubana, cubana, moricua, cubana ¡Qué bonita tú eres! ¡Ay, a mí me da la gana! ¡No hay vuelto, no, caballeros! ¡No pierdan la clave! ¡Vamos a defender lo nuestro! ¡Vamos a defender la llave! ¡La clave está cruza! ¡Ay, a mí me da la gana! ¡Pobre de hecho! ¡Esto lo dice! ¡La Chocó se soltó! ¡Oye, esto era como te lo digo yo! ¡La Chocó se soltó! ¡Muy ahora también lo demostró! ¡La Chocó se soltó! ¡Muy ahora demostró también! ¡La Chocó se soltó! ¡Y dice el coro de la mañana, señor! ¡La Chocó se soltó! ¡Pero yo quiero añadir! ¡Dulia la Céssulía! ¡La Chocó se soltó! ¡Se soltó la Chocó! ¡Dulia la Céssulía! ¡Me voy a romper como una mujer, como tú! ¡La Chocó se soltó! ¡Achocó, chocó, 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 chocó! ¡Muy ahora! ¡Dulia la Céssulía! ¡Como la maestra, se le dio! ¡La Chocó se soltó! ¡La Chocó, la Chocó, la Chocó! y Y corra tiene chacha, y corra suyo. La Chocos se soltó. No quiero escuchar el color, digo yo. Junto, la se suyo. Abre un poquito, 괜찮아, un poquito. La Chocos se soltó. Ese coro no digo, yo no digo, yo! La Chocos se subió. Y fue la clave cubana qué fue lo que pasó? La Chocos se concio. La Chocos se concio, la Chocos, la Chocos, Chocos, Chocos... Junto, la se suyo. No, maquinaros no violar, no querrías. Yo estoy en quiebra, así que olvídalo Yo le mando que nos paguen un millón Un millón de medicilina en el sillón Y un millón de pesos va a comprarme a casa A casa que quiero Yo no la estoy en su lugar ¡Fue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Vaya, que candela! ¡Va a escuchar el cuero allí con esa bandera! ¡La Choco se soltó! ¡No dio la sed suyo! ¡La gente ahí arriba! ¡Que no la escucho yo! ¡La Choco se soltó! ¡Ustedes ahí arriba! ¡Nubiola se subió! ¡La Choco se soltó! ¡Nubiola se subió! ¡La Choco se soltó! ¡Nubiola se subió! ¡Nubiola se subió! ¡Cuba y Puerto Rico! ¡La Choco se soltó! ¡Cuba y Puerto Rico son! ¡Nubiola se subió! ¡De un pájaro botando salas! ¡Lo digo yo! ¡La Choco se soltó! ¡Nubiola se subió! ¡Nubiola se subió! ¡Ay, esto es lo que... ¡Nubiola se subió! ¡Nubiola se subió! ¡Nubiola se subió! ¡Nubiola se subió! ¡La Choco se soltó! La Yo me quiero despedir, esta señora que viene a ti Y darle la grasa quiero, por invitarme a esta cantante Que sin conocerme a mí, me subió a su escenario Ojalá que yo pudiera, cantar choco contigo a diario Lo que yo quiero decir, yo no quiero temeridad Yo quiero que dos hermanas, que haya siempre amistad Las mujeres en la salsa, debemos estar unidas No como todas las demás, que andan por una gran vida Separadas, no, 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 eso no lo quiero yo Yo quiero que las mujeres se crezcan, así como me he crecido yo Y de ahora en adelante, tú y yo hacemos un pacto Para desunirnos a los dos, que vengan a meter un rato Y lo digo de verdad, así dirán lo que digan Sigue, porque a quien Dios se lo dio Sigue, porque a quien Dios se lo dio Sigue, porque a quien Dios se lo dio Y de ahora en adelante, tú y yo no quiero temerlo ¡Vamos! 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 que están más unidas, yo lo digo, de repente te da como miedo, escúchenme, escúchenme, es importante esto, yo he visto que todos los arceros, Gilberto Pantarrosa, Malvin Santiago en parte de Francia, dame otro micrófono que se está acabando la batería esta, por favor, todos los arceros se unen a cantar sin miedo, no hay razón de la que las mujeres, gracias, tengan esa cosa que tenemos las mujeres, esa inseguridad, es importante que nos unamos, los raperos lo hicieron y porque nosotros las mujeres desde una vez por todas ya no podemos hacer, cada cual tiene lo que tiene para ofrecer, para brindar al público, yo les digo a ustedes que yo brindo de mí, mi corazón, que es lo que sé hacer y yo sé que Nubiola, que yo no la había visto, ni la había conocido, tiene la misma intención, Dios las bendiga a todos, Dios las bendiga a todas, gracias Real Pan y Aguas, que pasen una linda tarde, ¡Feliz verano! Un aplauso pli para la diva Choco Manta Choco Olta, Aymen Udiola, que estaba con nosotros esta tarde, Marcos, todos los muchachos, quiero agradecerles a ustedes, Dios las bendiga a todos, ¡Feliz verano! Un aplauso pli para la diva Choco Manta Un aplauso pli para la diva Choco Manta En ese momento, coge el destino en tus manos, echa pa'lante mi hermano... Un aplauso pli para la diva Choco Manta